La esquizofrenia Mejores opciones de tratamiento La esquizofrenia es una enfermedad crónica, grave, debilitante mental que afecta a alrededor del 1% de la población de más de 2 millones de personas en los Estados Unidos solamente. Con la repentina aparición de los síntomas psicóticos severos, se dice que el individuo estar experimentando psicosis aguda. ¿Medios psicóticos fuera de contacto con la realidad o es incapaz de separar real a partir de las experiencias irreales? No se conoce una causa única de la esquizofrenia. Parece que los factores genéticos y biológicos producen una vulnerabilidad a la esquizofrenia, con los factores ambientales que contribuyen a diferentes grados en diferentes individuos. Hay un número de diferentes tratamientos para la esquizofrenia. Dada la complejidad de este trastorno, las principales preguntas sobre la enfermedad, su causa o causas, prevención y tratamiento, es poco probable que se resuelva en un futuro próximo. El público debe tener cuidado con los que ofrecen la cura para la esquizofrenia. La esquizofrenia es uno de los también llamados pensamiento desorganizado, trastornos psicóticos, mentales y afecta a los pensamientos de una persona, los comportamientos y el funcionamiento social. Los síntomas de la esquizofrenia se incluyen. Ilusiones. Alucinaciones. Catatonia. Síntomas negativos. Lenguaje desorganizado o comportamiento. Aunque la esquizofrenia utiliza para dividir en diferentes tipos de la enfermedad, ahora se considera que tiene varios síntomas de un trastorno incluido. Niños de tan sólo seis años de edad pueden ser encontrados tener todos los síntomas de la esquizofrenia como sus homólogos adultos y seguir teniendo esos síntomas en la edad adulta. Aunque el término esquizofrenia sólo ha estado en utilizado desde 1911, sus síntomas se han descrito a lo largo de la historia escrita. La esquizofrenia es considerada como el resultado de un complejo grupo de factores genéticos, psicológicos y ambientales. Profesionales de la salud a diagnosticar la esquizofrenia mediante la recopilación exhaustiva, la familia, la salud mental médica y la información social-cultural. El médico también llevará a cabo ya sea un examen físico o solicitar que la persona de médico de atención primaria realice uno. La evaluación médica suele incluir pruebas de laboratorio. Además de proporcionar el tratamiento que sea apropiado para el diagnóstico, los médicos intentan determinar la presencia de otras enfermedades mentales que pueden coocurrir con la esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia tienen un riesgo mayor de tener una serie de problemas médicos, otras condiciones de salud mental, el suicidio o participar en otra autolesiones, y de otra manera de morir antes que las personas sin este trastorno. Los medicamentos que se han encontrado para ser más eficaz en el tratamiento de los síntomas positivos de la esquizofrenia son los antipsicóticos de primera y segunda generación. Intervenciones psicosociales para la esquizofrenia incluyen la educación de los miembros de la familia, el tratamiento asertivo comunitario, el tratamiento de abuso de sustancias, el entrenamiento en habilidades sociales, empleo con apoyo, la terapia cognitivo-conductual, y control de peso. Rehabilitación cognitiva, el trato de igual a igual, las intervenciones de control de peso, y la mejora permanente de medicamentos. Causas de la esquizofrenia. Genéticamente, la esquizofrenia y el trastorno bipolar tienen mucho en común, en el que los dos trastornos comparten una serie de los mismos genes de riesgo. Sin embargo, el hecho es que ambas enfermedades también tienen algunos factores genéticos que son únicas. Hay algunas similitudes genéticas con la esquizofrenia y la epilepsia, también, síntomas psicóticos positivos más abiertamente. Los delirios son creencias que no tienen base en la realidad. Tipos de delirios incluyen erótico, grandioso, celoso, persecutorio, física, se mezcló y no especifica. Alucinaciones, escuchar, ver, sentir, oler, o probar cosas que no tienen base en la realidad. Discurso desorganizado, incoherente o, a menudo groseramente fuera de tema. Los síntomas negativos, potencialmente menos abiertamente psicótico. La inhibición de la expresión facial, la falta de capacidad de respuesta emocional. Comportamientos catatónicos, dificultad para moverse, resistencia al movimiento, hiperactividad, movimientos repetitivos o de otro modo anormales, y o palabras sin sentido o la repetición de lo que otros dicen o hacen. Autonegligencia, poco aseo y la falta de una buena higiene. La falta de expresión. La apatía falta de motivación. Tratamientos para la esquizofrenia. Psicoeducación familiar y apoyo. Además de educar a los miembros de la familia sobre los síntomas, el curso y el tratamiento de la esquizofrenia, esta forma de tratamiento consiste en la prestación de la familia con la terapia de apoyo, habilidades de resolución de problemas, y el acceso a los proveedores de atención en tiempos de crisis. Tratamiento asertivo comunitario, ACT, esta intervención consiste en miembros de reunión del equipo de tratamiento de la persona con esa persona sobre una base diaria, en el seno de la comunidad en lugar de en un consultorio médico o al hospital. Tratamiento de las adicciones, proporcionar las intervenciones médicas y psicosociales que aborden el abuso de sustancias debe ser una parte integral del tratamiento como de aproximadamente el 50% de los individuos con esquizofrenia sufren de algún tipo de abuso o dependencia de sustancias. Entrenamiento en habilidades sociales, también se llama gestión de la enfermedad y la programación de la recuperación, entrenamiento en habilidades sociales consiste en enseñar a los clientes maneras de manejar situaciones sociales adecuadamente. El empleo con apoyo, esta intervención proporciona soportes como un entrenador de trabajo, así como la instrucción en la construcción de un currículum vite, entrevistas de trabajo, y la educación y el apoyo a los empleadores con tratar a personas con enfermedad mental crónica. La terapia cognitivo-conductual, TCC, TCC es una intervención basada en la realidad que se centra en ayudar a un cliente a entender y patrones que tienden a interferir con su capacidad de interactuar con los demás y de lo contrario la función de cambio. La terapia de grupo, la terapia de grupo es generalmente de apoyo y expresiva, en la que los participantes se les anima en sus esfuerzos para cuidar de sí mismos y de otra manera involucrarse en conductas saludables, adecuados en la comunidad. El control de peso, la educación de las personas con esquizofrenia sobre el aumento de peso y problemas de salud relacionados que pueden ser un efecto secundario de algunos medicamentos psiquiátricos y otros antipsicóticos se ha encontrado para ser útil en lo que resulta en una pérdida de peso moderada. Esto también es cierto cuando los enfermos de esquizofrenia están provistos de intervenciones conductuales para ayudar con la pérdida de peso. Remedios caseros. Gingoviloba. Gingoviloba está siendo estudiado por la comunidad científica como un tratamiento adyuvante para la esquizofrenia, ya que puede ayudar a mejorar la eficacia de los antipsicóticos. Aceite de pescado. Las personas que sufren de esquizofrenia tienden a tener bajos niveles de ácidos grasos omega-3 en la sangre ya que se asocia con una disminución de ciertos ácidos grasos. Ejercicio. El ejercicio regular es bueno para el mantenimiento físico, así como el bienestar mental de los esquizofrénicos. Ayuda a mejorar su estado de ánimo y aliviar la ansiedad y la depresión.